Música 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 Cuando te vi mal primera vez Aquel momento no puedo dirigir Cuando te vi mal primera vez Aquel momento no puedo dirigir Dime la paz con esto en su enipi Dime la paz con esto en su enipi Dime la paz con esto en su enipi Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te voy a amar Sabes que te quiero, Tolanta, que por ti me muero, Tolanta Sabes que te quiero, Tolanta, y me desespera Tolanta, y me desespera ¡Eso!